Esta semana, cuando se agudizó la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, iniciaría la fase de verificación de los datos del censo que inició el pasado 2 de marzo. Los verificadores, que forman parte de los 151 mil encuestadores que estuvieron recorriendo el país, se quedaron sin realizar esta labor. Ahora denuncian que el INEGI les informó que su contrato quedaba rescindido, aun cuando habían firmado hasta el 17 de abril. Un trabajo de José Ángel Ramírez y Fernando Guillén. Están despidiendo a todo el personal de INEGI, están de forma temporal, todos hasta el 17 de abril, algunos hasta el 24. Sin embargo, el día de ayer nos avisaron que hoy nos tenemos que presentar en Balderas para presentar una renuncia obligatoria. Amenazaron con no pagar aguinaldos, no pagar quincenas, no pagar nada. Verificadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía protestaron a un costado de Palacio Nacional para evitar la rescisión de sus contratos. Denuncian que tuvieron que trabajar en medio de la pandemia por COVID-19 sin insumos. Lo tuve que hacer yo, uno, obviamente, yo soy de la tercera edad y tendría yo que cuidarme, pero también acatar las instrucciones que nos dieron, oigan, hagan las encuestas, hagan las entrevistas con cubrebocas y con gel. Pues si no me das, yo veo cómo le hago, pero yo cumplo. Incluso aseguran que hay compañeros contagiados. Hay evidencias de que algunos verificadores y enumeradores de otras alcaldías se contagiaron de COVID y la instancia no se quiere hacer responsable. Los verificadores denuncian que los están obligando a firmar su carta de renuncia, en la que se sustenta que de acuerdo con el artículo 46, fracción 2, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, los nombramientos dejan de surtir efecto sin responsabilidad para el instituto. Cuando nos contrataron, yo recuerdo una frase que nos pidieron en la capacitación. Queremos su compromiso, queremos su motivación, queremos su entrega. La dimos y a cambio de ello tenemos una rescisión de contrato. En las entidades de Tlaxcala, Querétaro, Chiapas y el Estado de México también se reportaron protestas frente a las instalaciones del Inegi. El Inegi respondió que la rescisión de los contratos se debe a que la actividad de los verificadores fue postergada, pero recalcó que una vez que se levante la contingencia, serán considerados quienes ya fueron capacitados.